Hola que haces, soy AdiClub, bienvenido a este nuevo vídeo de Player of the Week, otro jueves más aquí, ¿eh? ¿Qué esperamos? ¿Será buena la caja? ¿Será mala la caja? Final de todo el vídeo, quédate si quieres verlo, ¿vale? Y si no puedes pasar directamente a que más te interesa en la marca de tiempo que hay abajo, ¿vale? Pues sin más dilación, empezamos por el bueno de Tonali, ¿eh? Aquí le damos el Tolai, el Tolai del AC Milan Muy bien, los ojitos se me van ya a Benzema, los ojitos y los dedos se me van a Benzema Vamos allá, ¿eh? Tenemos a Tonali que era protector y lo han cambiado de área a área, muy interesante, ¿eh? ¿Vale? Aparte de eso, le han puesto habilidad espíritu de lucha Una muy buena para un área a área, además tiene, estoy viendo aquí, por el ojete Estoy viendo que tiene resistencia 90 Pase raso 92 Bien, actitud defensiva, obviamente no cumple, está por abajo de 80 Pero a cambio te trae una entrada, una agresividad espectacular y compromiso defensivo Muy interesante este Tonali, ¿eh? Con control de balón 85, observación de balón Puede ser un MCD muy, muy, muy interesante Porque además tiene un perfil regateador pasador, ¿vale? Tiene croqueta, control con la suela, disparo ascendente, tiene dos tiros ahí Y finalización 72, o sea, aún te puede pegar un rechace este Foralario, este Tonali Poca broma, ¿eh? Con este Tonali Un tiro morado, un tiro del amor Este Foralario te lo puede clavar directamente este Tonali, ¿eh? Mira qué piernas ha sacado en el vídeo Es la foto, quiero decir, en el vídeo Qué piernaca se ha sacado, ¿eh? Aparte, por si fuera poco, a mí pide los pases Tiene pase primer toque, pase hueco, pase cruzado, pase bombeado bajo Y luego tiene un interceptador, Spire de tu lucha Me ha encantado este Tonali, mira Es lentito, ¿vale? No tiene buena potencia tiro para los tiros del amor que estamos hablando Resistencia 90, no se va alcanzando el partido Espectacular este Tonali Me ha sorprendido, me ha encantado Aparte es igual, vamos a ver a Benzema 96, ¿eh? Enganche Yo pensaba que le iban a poner cazaboles Pero Konami no ha tenido los bolingos de hacerlo, ¿vale? ¿Qué le han hecho a Benzema? Vamos a ver aquí Le han quitado a mago por detrás y giro Que al no tener croqueta Es un... El a mago por detrás y giro es uno de los pocos recortes Que a los enganches y a los extremos les va bastante bien Porque es el típico que haces el cuadrado de X hacia atrás Y pasa el balón por debajo de las piernas muy rápido Y al no tener croqueta es como... Bueno, tenemos esto, ¿sabes? Porque enganche, por si no lo recordáis Es esa posición delantero-dentro Que en vez de desmarcarse hacia el gol Lo que hace es se pone de cara Se ofrece a media punta, al MO ¿Vale? Para que le den el balón Entonces él o le da la pared Se gira y empieza a correr a desmarcarse O se gira un poquito y le pasa al extremo Entonces, lo que digo No tiene una visión de desmarcador Si es que existe esa palabra, ¿vale? Los enganches no se van a desmarcar Pero tiene buen juego de pies Benzema a veces hace lo que hace Es el recorte por el transigiro Y el tiro a gol ¿Vale? Si no estaba muy cubierto Está bastante bien este Benzema Yo he estado jugando con Benzema mucho tiempo A ese medio delantero-dentro mucho tiempo Hasta que metí dos cazagoles Y se acabó Benzema, ¿no? Pero no porque fuera malo Sino porque simplemente los cazagoles Aportan mucho más al juego, ¿vale? Tengo una actitud con encima de 90 Ojito Control de balón 87 Regate 82 Conservación de balón 84 Pase raso Rozando el 80 Muy bien Es que está muy bien, ¿eh? Disculpad Finalización 90 Cabeza 87 Es muy complejo este Benzema Me está gustando mucho Velocidad Aceleración está ahí al límite ¿Vale? Potencia tiro 83 Salto Contacto físico ¿Vale? Yo el mío que me subí Le subí mucho contacto físico Porque como no se podía ir de nadie Por velocidad, ¿vale? Tampoco Porque no se desmarcaba Y luego porque, bueno Tampoco tienen que tener la velocidad De uno en papel, etc Lo que hacía era meterle mucho contacto físico Además potenciaba los remates de cabeza Potenciaba, pues eso Los córneres Los centros, etc ¿Vale? Vamos a ver las habilidades que tiene Bicicleta Cabeceador Vaselina Disparo descendente Tiro a la restancia Finalización acrobática Espuela Remate a primer toque Paso en profundidad Y capitanía Es un poco así Un poco burrí ¿Vale? No tiene un perfil ahí De ultra killer Porque tiene cosas un poco a rango Un paso en profundidad Y una capitanía que le quitan Una bicicleta Que si no sabes hacerla Realmente es de los regates Es de los más efectivos Pero más de los más complicados De masterizar ¿Vale? Tiene una vaselina Que está un poquito nerviosa Últimamente Bueno Me gusta a mí Benzema me ha gustado siempre Yo soy de los que digo Que un Benzema Caza goles Destrozaría ¿Vale? Y bueno Sé que algún día Lo pondrá con a mí Pero bueno A ver cuando lo pone Vale Barry White No la kill Oh What you want You want to do Vale Este es central de creación Que le han cambiado A lateral finalizador ¿Vale? Lateral finalizador Que recordemos Que en vez de irse Pegado a la banda Va Se va enterrando Hacia dentro Hacia dentro del campo ¿Vale? Metiéndose Hacia La posición Del media punta ¿Vale? Y le han puesto Un remate al primer toque Imagino que ha metido A un golesito Y pues se lo ha puesto Conami Disculpad que sigo Constipado Yo los refriados No me los quito Hasta que no llega El verano Yo no me quito Los refriados Tiene muy buenos números De defensa Al fin y al cabo No deja de ser Un central Rozando los 90 En casi todo Así que Para aquellos Que no nos gusta Tener laterales Porque pecan En defensa ¿Vale? Porque cuando a veces Hay un córner O una falta En contra O algo así O una jugada De contra Te toca Al lateral Lo ponen a cubrir A un Haaland Y te destrozan El objeto Pues los laterales Suelen ser Muy rápidos Muy ofensivos Con mucho pase Mucho otro balón Y pocos Números defensivos Y habilidades Que ahora veremos Las habilidades Este tipo de laterales Me gustan Porque te hace Un anapaño Si le toca emparejar A este Mbappé Pues Se va a situar bien No le va a ganar En velocidad ¿Vale? Pero le va Se va a situar bien Y va a cortar el balón Que está bien Ahora vamos a ver Las habilidades Cabeciador Remate al primer toque Pasa al hueco Y ahora viene Marcaje interceptador Despeje acrobati Espíritu lucha ¿Vale? Yo lo usaría de lateral No lo usaría de central Porque le falta un bloqueador Le falta una superioridad aérea Aunque tiene muy buenos números De defensa Yo lo pondría de lateral Y ya está Si no te gusta Claro que el problema Es que si no te gusta Ser finalizador Que a mucha gente No le gusta Los finalizadores Yo lo pondría lateral Instrucción avanzada Defensivo Porque por arriba Se lo van a afunar Y es una pena Porque he medido 1,80m Y salto 81 Si tuviera superioridad aérea Rendiría mucho Mucho más Tiene muy buen pase 86 Contra el balón 80 espectacular Y es un tipo de centrales O de defensores Que necesitamos ahora Desde la 2,40 Que no sé si han metido un pase Porque yo siempre Pongo en relación La 2,40 Que es la que a mí Me reventó Mi manera de jugar En la que los defensores Tienen que sacarse El balón rápido Porque a la que le das al pase Está como Media hora Y vienen los tiburones De los delanteros Y te los funan Así que eso me dejó marcado Así que este tipo de De centrales Sobre todo laterales ¿Vale? Va muy bien De velocidad está bien De salto lo hemos contado Y contacto físico está muy bien Resistencia está bastante bien Me gusta este Este guay Pero En mi caso sería de lateral Y quizá lo pondría Como defensivo No lo sé Tendría que aprobarlo ¿Vale? El Diego Martínez Me sabe muy mal Porque el Diego Martínez Es un personaje Es un personaje De dibujo Muy querido aquí Pero no entiendo Ese desviar 77 Que le han puesto O sea Es prácticamente Injugable Tienes que tener Una cuenta muy nueva Para no tener Ningún portero Que tenga mejor De desviar Porque está top Actitud ofensivo Actitud de portero 85 Atajar 85 Reflejo 85 Corturo 88 Está espectacular Desviar 77 Cada balón que despeje Le va a ir a los pies Del delantero No queremos eso Lo siento Dibu No lo han puesto Tengo una habilidad tampoco Como ya han dicho En los porteros A ver si nos sale Pues mira Esta semana está Nada lo puedo poner A nosotros nos gusta Mucho el Dibu Para un equipo temático También va muy bien Pero tío No sé No sé Con el 80 Bueno Te pedimos 85 Si te pedimos 85 Pues un portero de 5 estrellas 85 en todo Y una habilidad 90 Eso es lo que tiene Un portero top Todo en 85 Y una de ellas En 90 Vale La mayoría de la gente Lo que nos gusta Es que tenga Sea reflejos Pero bueno Podría ser cualquiera Pero por el 80 Ahí Una pena Una pena Ok Konami sabrá Konami sabrá Lo que ha de Con su juego Vamos a ver Por el siguiente Wijnaldum Wijnaldum Que le han quitado Marseilla Le han puesto Superioridad a Taería Bueno Es una buena habilidad No sé si En su posición De Medi-centro-areales Se va a usar mucho La superioridad a Taería Imagino que es Para esos balones O si está haciendo así En la foto Imagino que mete un gol De cabeza o algo ¿No? Pues tiene cabeceador ya Así que Imagino que Para su posición ¿No? De medio-centro-efensivo No pondría Porque tiene muy malos números De defensa De media punta Habría que ver Porque había que ver La finalización El paso y todo esto A la hora de una continuación Pero imagino que Al ser un medio-centro-areare Su función de superioridad aria Va bien para cuando Saca el portero Tanto el tío como el suyo Y Se queda un poco corto Y queda el balón De centro-campo O él como este areareare Está subiendo y bajando Pues está O bien defendiendo O bien atacando Y le llega el balón Está bien tener un tío Que no es muy alto Pero si tiene superioridad aria Va a pegar Imagino que va a pegar Un buen salto Salto es de 85 ¿Vale? Pues tiene el salto Para compensar Su estatura A un metro es de 75 ¿Vale? Tiene bicicleta Modo por transigido Contro con la suela Cabeceador Finicación acrobática Pasa a primer toque Pasa a primer toque Delantero atrasado Interceptador Superioritario Espíritu Bouchard Tiene un perfil Muy, muy, muy Como que hace muchas cosas ¿No? Como que regatea Remata Y el pase a primer toque Y roba balones Me gusta este Winaldo Habría que probarlo Si nos toca Habría que probarlo Porque es de los típicos Que parece que no hace Nada bien Pero luego es un total Y hace todo Es rápido Dentro de su posición Es rápido Pega el salto Pasa a ser bajito El compromiso defensivo Es lo único que tiene Alto en defensa Pero bueno Junto al interceptador Al delantero atrasado Y tal Va a robar balones No va a ser como un Varela No va a robar como un Como un Suavenino Pero va a robar balones En el centro de campo Yendo sus Venías Subidas y bajadas Finalización 76 Así que algún golesito Puede meter con ¿Qué tenía aquí? Tenía Finalización acrobática Una superioridad aérea Un cabeceado Vale Lo mismo es El típico que queréis poner Para rematar córners Porque a muchos Nos está empezando a dar miedo Poner defensas Para rematar córners Porque las contras De esos son letales ¿Vale? Esto todo si usas Una estrategia Como contrarápidas Posesión, etc Por eso tenemos vídeos Calentitos Calentitos Aquí sobre Diferentes estilos de juego ¿Vale? Pero bueno Pensaba que tenía un tiro En la restancia Pero no Así que bueno Te puede meter a un golecito Tiene efecto 81 Conservación de balón 88 Regate 86 Contro de balón 84 Pase 83 Vale Tendrás que Hacerte con la bicicleta Al haber perdido la maselleza Tendrás que hacerte con la Con la bicicleta Pero bueno Lo que Vamos a ver Ah bueno De Redmond Que era un jugador mediocre Que le han puesto 2000 millones de habilidades ¿Vale? Era un extremo prolífico Y le han puesto Creador de juego Bueno Interior derecho Que le han puesto Tiro a larga distancia Pase en profundidad Pase cruzada Y hace la manga Básicamente le han hecho Un jugador que era mediocre Y ahora es un jugador usable Juego de 4 estrellas Probablemente solo Para esta semana Y solo como suplente Porque tiene hace la manga Ahora veremos Si incluso así vale la pena Meterlo o no Tiene bicicleta Recorte con giro Tiro a larga distancia Finalización acrobática Pase en profundidad Pase cruzado Y hace la manga ¿Vale? Tanto como para pasar Como para tirar Pues parece que puede hacer Alguna cosilla Tiene regularidad normal Pero bueno Esta semana está nada Así que al principio Te debería salir siempre Como una letra Y pase 75 Finalización 76 Control de balón Ahí está Velocidad Vale es el típico Que es una bala Velocidad 85 Hacer la acción 90 Equilibrio 91 Es un follarinco Un poco más Es una pena Bueno para meter Esas segundas partes Y ser un poquito Revulsivo Pero No sé yo No sé yo incluso Si lo metería en mi equipo Habría que verlo Redmond habría que probarte Y luego veremos Si 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 da la nota de corte O no Lewandowski Ojito Lewandowski Que le han quitado Espuela ¿Vale? El taconcito Y le han puesto Pase al hueco Curioso ¿Eh? Normalmente lo suena añadir Pase en profundidad Pase en profundidad Significa que hace Los triangulazos Con más calidad Con más precisión Y pasa al hueco Es que a los triangulazos Les imprime un poco El retroceso Para que le vayan al pie Delantero del extremo Lo han puesto Con enganche Que esto es lo más Reseñable de Lewandowski Ya no es un cazagol Es un enganche Habría que ver Que no funciona De enganche Poca broma ¿Eh? Porque es un tío Que es grandecito Que baja bien el balón Sin tener superior de área Baja bastante bien el balón Eh Mucha gente no lo usa Porque es un cazagol Es lento Yo lo sigo usando A mí me gusta tener siempre Un tío grande Y un tío rápido El grande es el que Baja los balones El que me remata Los corres Remata los faltas Etcétera Y luego el otro Es el que él corre El que corre Normalmente tengo Mbappé y Lewandowski ¿Vale? Y cierto es Que a algún tío De molaza le pega Que sea Lewandowski Y llega porque Tiene una actitud Fensiva brutal Y independientemente De lo que tenga Tiene una finalización Espectacular Al menos el que estoy usando Yo el play de W Que se hace la manga Es brutal Y incluso con Polonia Que estoy jugando Un torneito Que por una selección Bastante mala Mete Mete Muchos Muchos goles Lewandowski Por esa finalización Prácticamente Letal que tiene Así que habría Que probarlo Yo tenía Siempre tenía miedo Cuando comerte un jugador Enganche Porque para mí Lo están empeorando Pero por ejemplo ¿Cuál fue? Griezmann Hay un Griezmann Que normalmente Era jugador de huecos Lo pusieron Enganche Y yo dije Lo han cagado Lo han cagado Y lo probé Y ese Griezmann Es Dios de la tierra No se desmarca Pero todo lo que hace Porque le subieron Un montón de Le subieron habilidades De pase O sea Estadísticas de pase Le subieron De tiro Le subieron como Lo hicieron súper completo Un delantero centro Aparte es un Griezmann verde Uno que tiene el pelo amarillo No se si Si eso es buena referencia Pero bueno Con Griezmann Que siempre se cambia El color de pelo Pero yo creo que Si sabéis de cual hablo Quizá puedes sorprender este Así que habría que verlo Habría que verlo Y comparado también En el campo En los numeritos A ojo Me recuerdan mucho A los jugadores Lewandowski Seguro que tiene Algunas cosas más Más fuertes Que el resto Y más flojas Que el resto Pero Me gusta Me gusta No sé si hemos comentado Soledad Yo creo que sí No Le hemos dicho Vale la apuesta Y quita Vamos a leerlo Amado por el trasigiro Lo que le hablábamos Antes de De Benzema Cabeciador Vaselina Disparo ascendente Tiro en larga distancia Finalización acrobática Remata al primer toque Pasa al hueco Especialista emelantes Y capitanía Uno de los problemas Que tiene Lewandowski Es que no tiene Pasa al primer toque Y que cuando tienes que hacer Paredes rápidas Con él Falla Incluso los pases Los fallan Los pases normales Cuando le pegas A veces El triangulazo Cuando ves Mbappé Que se demarca Como un loco Y tiene la pelota A Lewandowski Pesa el desmarque Y le pegas Entre triangulazo Y lo falla Y la La coja el defensa Así que bueno No sé si ese pasabueco Va a mejorar Yo que imagino que no Si tuviera un poquito Más de pase Sería más efectivo Habría que verlo Habrá que verlo Muy interesante Este Lewandowski Habrá que verlo Para interesante Tenemos a Bueno de Miura Según mi opinión No se usa Porque es un señuelo Si fuera otro estilo De juego Se usaría Vamos a ver este Que tal Si sale Tampoco sé si a la gente Le va a salir mucho Pero si se empieza A ver este jugador De hueco Significa que Konami Lo ha hecho bien Mal Porque es un buen jugador Tiene habilidades muy buenas Tiene cabeceador Financiación acrobática Espuela Remata a primer toque Pasa a primer toque Pasa en profundidad Centro con rosca Es preferida Es un tío muy completo Vamos a ver los números Que le han puesto Mira toda la parte ofensiva La parte de ataque Están números verdes Amarillo o azul Incluso Este jugador de huecos Con esa actitud ofensiva Es peligrosísimo Es peligrosísimo Tanto media punta Como segunda punta Ojito que es peligrosísimo Aparte es un tío grande También Yo sería capaz De cambiar a Milevandowski Por este Segunda punta Porque es un jugador De huecos Y se desmarca Es un tío grande Que tiene No sé si tiene superioridad aérea No tenía Vamos a verlo ahora Tiene cabeceador Financiación acrobática Espuela Remata a primer toque Pasa a primer toque Pasa en profundidad Centro con rosca Especialista Menace Y de anteo Atrasada Capitanía Creo que ya lo he leído Es muy completo Este tío Tiene el pase El pase ras 85 Y finalización 89 Es una brutalidad Es un segunda punta Porque tiene Tiene finalización 90 Y pase 85 Es un perfil De segunda punta Aparte tiene Buen cabeceo El tío es así Más o menos alto No tiene salto Ahí le falta un poquito El equilibrio También le falta un poquito Tiene buena resistencia Habrá que probarlo No sé números Porque el otro Lo tengo Pero no No sé si es un nominativo Tengo En otra cuenta Tengo el del Bayern Habrá que probarlo Y verlo Y para Otro jugador Otro jugador Que me ha topatido Mucho ¿Eh? Grilis Vamos a hablar en serio Grilis Interior izquierdo Jugador de huecos Tiene una pinta Diabólica Ya lo digo ahora Este diestro Con croqueta Tiro a larga distancia Tiene una pinta diabólica Y aparte no tiene Masa primer toque ¿Qué le han puesto? Grizzly Grizzly El uso a Grizzly Le han quitado El creador de juego Y le han puesto Jugador de huecos Le han puesto Pans y cruzado O sea encima Le han puesto centro Y le han quitado Centro con rascada Vale Le han quitado El disparar O centrar Con el exterior del pie A cambio de centrar Con la diestra A ver si es ambidiestro Precisión de pierna Ala De pierna mala Alta Pero uso raramente Curioso ¿Eh? Porque le han quitado El tirar Y centrar Con el exterior Pero es un diestro La banda izquierda Que tiene Isparo de hojano Con rosca Tiene la croqueta Y tiene centro Lo que pasa Que tiene que centrar Con la derecha O sea Tiene que llegar Al final del Al final del band De la banda Ceramado por el trasigiro O sea El cuadrado X Hacia atrás Se la pasa por abajo La pierna Bueno Depende de animación ¿No? Y centra con la derecha Es peligrosísimo Este Este Grizz Ojalá me toque Porque es Es el típico Es una Es lo que busco yo Los interiores Lo estoy explicando El otro día Cuando hice el vídeo De las contras normales De como jugar A contraataque largo Contra normal Y los dos interiores Me encantan La banda derecha Que está Bowen Que es zurdo Que hace precisamente esto Y este hace lo contrario Y la banda Ojalá me toca A Grealish Ojalá me toca A Grealish Ojalá O sea Maximo La han puesto La roqueta Yo creo que han mejorado Uno de los jugadores Más rápidos Y más Más desequilibrantes Más follarines Mai tiene bicicleta Croqueta elástica Más seguida Recorte con Gila Más over 3 kilos Rebote interior Control con la suela Finalización acrobática Y picardía Y le han quitado Rabona Le han quitado Rabona Y le han puesto croqueta Broken Brokenardo Habrá que verlo Habrá que verlo en el campo Porque es el típico Que Dicen Hostia Tiene pases 70 Finalización 70 Pero es que aporta tanto Corriendo Es un desequilibrador Es un follarino Es un desequilibrador Vale Vamos a cuñar La palabra aquí Y Espectacular Espectacular Porque le faltaba Eso Le faltaba Pase Tiro O una croqueta Entonces Al haber puesto croqueta Habrá que verlo Y Yo mandé Le han puesto Interceptador Bloqueador Y Espíritu Lucha Es un central Que Lo mismo que le había pasado A Redmon Este Es un jugador Mediocre Que le han puesto Habilidades Suficientes Para que Como mismo Esta semana Que Taná Te pueda cumplir Como suplente Habrá que verlo Porque Chique Tiene marcaje Interceptador Bloqueador De superior Tarea Que es el El santo grigal De la defensa Tiene un cabeceado Para marcarte Un core de corner Tiene un despeje Corbático Y con Espíritu Lucha Están súper bien Los números Son de un jugador De 4 estrellas De 80 Para abajo En todo Destaca en cabeceo En la defensa Y en salto Con trato físico El resto Está a F Una pena Este Dio Mandel Yo creo que se queda Un poquito atrás Para un equipo temático Espectacular Pero para jugar En equipo de división No puede probar Esta semana Si te ha tocado Pero Te tendrá un suplente Pero no sé No sé yo Habrá que verlo Habrá que verlo Vale Pues ya hemos Salga para la cajita Para mí es una cajita Muy buena Cuando hay más de la mitad Que son usables Jugadores Es que es lo mismo De cada semana Dice No, no Es que es la misma mierda Si es la misma mierda Pero es la misma mierda Que a mí concretamente Me gusta mucho Que un Müller Sea Por de huecos Que hay un Gris Por de huecos Que Lewandowski Le toquete en algo Que ha sacado Doscientos Lewandowski Pues uno diferente Benzema Lo pueden haber puesto Cazagoles ¿No? Guay Lo ha toqueteado también Tonali está muy bien O sea Que hagan algo distinto Porque hay nueve Bruno Fernández Nueve, diez Hay un montón de Bruno Fernández Y se diferencian Muy poquitas cosas Pues Leches Ya que saca el jugador Cada jueves Y le ponéis la foto La semana Y lo tuneáis Un poquito En función La estadística En función De lo que hace esa semana Pues está bien A mí lo que me gusta A mí lo poco Que ahora me está dando vidilla Este juego Que hay Probar jugadores distintos Jugadores que ya conoces Jugadores que Que estás acostumbrado a jugar Durante tantos partidos Jugadores que no han puesto Porque le faltan cosillas Y te las ponen Eso me pasó Cuando Bruno Fernández Yo le había quitado a mi equipo Por poner un media punta A jugar de huecos Con croqueta Sale un área a área Con croqueta Y digo Eh, eh Bruno Lo vamos a probar Lo vamos a probar Así que a mí Esta es de mis cajas favoritas De De Player of the Week Vale la pena Desde mi punto de vista Sí, como mínimo La gratuita Y el resto ya En función ya De si os gustan los jugadores De si os gusta también Esta dinámica Player of the Week O queréis ir a Hay mucha gente que va a las cajas Los lunes a muerte Yo no lo recomiendo Pero hay gente que prefiere ir A las cajas de lunes Que son prácticamente clones A los de GP Y esto para mí Aporta un juguito extra Pero la gente No se quiere Arriesgar Porque te puede Con un Redmond Que no va a jugar En la vida Te va a jugar un Diabandé Un Winaldo Que más flojete Y un Martínez Que bueno Que con ese desviar No sé qué ha hecho con a mí Así que Bueno Yo voy a tirar Voy a hacer mis Cuatro tiraditas Porque ya ha hecho el farmeo El farmeo de rigor Vamos a tirar con fe A ver si esta semana Lo conseguimos La fe La fe La fe es lo más lindo De la vida La fe El de arriba Es lo más lindo De la vida Vamos a ver ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Vale Liga española No sé cuánto Hay Liga española Pero Vuela Lewandowski Tengo un montón De Lewandowski Pero ya os he explicado Que me gusta probarlo Mira Justo tengo que jugar Tengo que jugar El torneo de Polonia Y siempre juego Con el Lewandowski Cazaboles Voy a probar este Lewandowski Vamos a tirar con fe Hemos tenido suerte Con Lewandowski Que nos gusta mucho Lewandowski A ver el resto La fe El de arriba Es lo más lindo De la vida La verdad es que esta semana Hay prácticamente Dos o tres Malos Los restos Son 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 de amor Pues bueno Vale Cinco estrellas Así que estamos contentos Lo que nos salga Mírala Espectacular Esta semanita Mira Mira los ojos Me estoy mirando los ojos Mírala Si no he estado más Yo he mirando los mambres Así que si no he estado más Mírala Porque así que tiene pinta Que he estado más Mírala Espectacular Venga va Si me toca un Un pincel Va La fe La fe La fe Lo más lindo Para que luego Dien que no vaya nada Tira con fe Para luego Dien que no vaya nada Tira con fe Lo más lindo En la vida Vale Superliga Ahí a Ahí a Pinchamos Cuando ha salido La superliga Sabía que íbamos a pinchar Pero bueno Siempre que haya alguno de estos Siempre que haya algún Algún muerto Va a cosmechar Es lo que hay Es lo que hay Lo puedo probar Lo puedo probar esta semana Porque está na Pero tiene Tiene mala pinta Tiene mala pinta Y venga Última tiradita Uy casi Va a tirar con fe A ver si no sale alguno Épico va Un jugador de huecos Va Un jugador de huecos La fe La fe La fe Lo más lindo El de arriba Es lo más lindo En la vida Vale Pues nada Lo que pasa 50% 50% bueno 50% malo Es lo que hay No nos quejamos Esto no Yo creo que no van a jugar La vida Los tengo aquí Por temáticos Pero Quizás esta semana Quizás esta semana Lo probamos Lo probamos Ya vamos a ver Vamos a ver Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrellando En el canal Para tener una experiencia extra De ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticonos Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Proxiquito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Así que ya estáis ¿Qué es lo que se está dando de la próxima O que es lo que se está dando de la próxima Gracias por ver el video.